¡Llegaron los dinosaurios asombrosos! La estrella te trae 12 dinosaurios coleccionables que le enseñarán a tu hijo un mundo sorprendente. Todos los viernes, a partir del 15 de junio, recorta el cupón en la estrella, los cinco balboas y corre por tu dinosaurio y su espectacular fasciclo y láminas de figuritas autoadesibles. Búscalos en Félix, en Machetazo y Centro de Cajés Autorizados. ¡Dinosaurios asombrosos! Gracias a Discovery, Félix y la estrella. ¡Suscríbete al canal!